Vos, ese gringo mató mi coche, mano. Vos esperate, que yo sé hablar inglés. Ey, ¿por qué pen pen el cuic-cuc de mafén? ¿Qué? No lo entiendo. Gracioso, ¿verdad? Que no le suceda esto. Aprenda inglés en English Academy. Llame ahora, 2443-3214. Estamos localizados en Finca Santa Bárbara, Sector A10, Ciudad San Cristóbal. Prepárese para comunicarse bien en inglés.